Tremendo, vamos ahora hasta Cacamarca, donde las persistentes lluvias vienen afectando seriamente también allí las carreteras. En las últimas horas se han presentado deslizamientos en la vía que une Selendín con el centro poblado de Yanguat. Los pobladores y pasajeros que transitan por la zona piden apoyo al Ministerio de Transportes y el gobierno regional para poder limpiar algo. La zona es el mismo guión en todos los puntos azotados por los efectos del ciclón Yangu. Y se quedaron varados también, no tienen manera de pasar, ni de ir ni de venir. Y ahí la gente está, y esto es lo increíble, la gente, los propios pasajeros tienen que sacar las rocas de ese lugar exponiéndose que haya un nuevo deslizamiento y esto sea una tragedia. Bueno, ahí está lo que ocurrió en Cajamarca.